En la colonia Villa de Santiago, municipio de Querétaro, una vecina se percató de que una bebé con horas de nacida fue abandonada en la vía pública, por lo que emitió el reporte al Servicio de Emergencias 911 y ante su situación de vulnerabilidad, por lo que a partir de ese momento en que se recibió el reporte del hallazgo de una bebé, se dio inicio una carpeta de investigación para determinar cuál fue la mujer que dejó al recién nacido en la vía pública, lo dio a conocer Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado. Si nosotros estamos trabajando precisamente en tratar de identificar quién fue la persona que abandonó a este bebé, actualmente se encuentra a disposición del DIF, internado en un hospital precisamente con la finalidad de que tenga todos los cuidados. A este respecto, entrevistado Alfredo Gobera Farro, secretario de Salud en el Estado, informó que la bebé se encuentra en buen estado de salud, en valoración, detalló que la bebé tiene un peso de 2 kilos 500 gramos y se encuentra en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Muy buen estado, afortunadamente con un peso de 2 kilos 500 gramos, afortunadamente está bien, está bajo cuidados en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, con cuidados adecuados para que no tenga ningún tipo especialmente de infección. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.